¡Primer round! Frenar lo que dije anteriormente de Mariano Comenzó Buen boliado Buen boliado Buen boliado Buen boliado Atención, la primera contrabuena de Carrera El pantalón negro para Héctor Velasco Salió como un rayo el coro de izquierda Seguramente todo Villegesel En silencio Acompañando a Velasco Muy bueno Todo el norte del Gran Buenos Aires y Córdoba Capital donde vive con Mariano Carrera Contra todos los pronósticos Mariano Carrera no salió a bailotear Paso lateral, está plantado Carrera tiene la postura de ligero favorito Parejo Al menos en mi posición Un 2 por 1 Parejo Ahí, muy limadito Para quien tiene menos cotización La buena mano El hombre que peleó con Félix Strun Y perdió la corona Es Héctor Velasco ¡Alto! Cruz de izquierda Decidido rápido Con un latigazo en la mano izquierda Mariano Carrera Expectante por ahora Velasco El infighting va a ser sucio Por eso alerta Luis Guzmán Domina el combate Está apuntando con izquierda En llave en directo Wincross Velasco Va a manejar los tres movimientos De mano de apertura Muy bien Excelente Excelente Levemente más alto Carrera Más longilíneo que Velasco Ajá Buena guardia Algo que no hizo Marcos Díaz En la pelea con el chino Mora Buen round Excelente uppercut Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina Goló el bucal Goló el bucal Observen que Guzmán gritó Y tiró Velasco un par de golpes de más Parezco cansador infantil Pero se envician los boxeadores Un buen round El evangelismo argentino Pasó en las instancias claves del anterior Muy bien Excelente Velasco quiere escarbar con esa izquierda en distancia Vuelta por izquierda Salta Velasco Llega más seco Mejor armado Carrera Último 10 Calentito calentito Segundo round Comenzó Un título regional vacante en la pantalla de 3 Sports Un buen throw Un buen aspecto Festejando los 10 del canal El campeón del mundo Pantalón negro El hombre que día a la noche fue campeón Buen combate Ganó a que lo perdió en Alemania entre Félix Turn Mariano Carrera Para un ejercicio rápido visual Marcos Díaz Quien fue noqueado en la anterior Noqueó en su tiempo a Mariano Carrera Y luego le ganó por puntos Esaspera Muy bueno Boxeo menos vistoso de Velasco Muy bueno La plasticidad de los desplazamientos En los envíos de Carrera Velasco le ha ganado el punteo a Mariano Carrera Sí Le ha quitado el mejor elemento Al pupilo de Carlos Tello Lo anticipa Parejo La contra En su orden Cross de Carrera Buena mano Le va a poner prudencia A la apertura de Velasco Bien abiertos a la maniobra Ahí va Ahí la prepara Carrera Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Velasco lo sacó de pelea En el último minuto Y con lo que pasa Otra vez le sacó el bucal Ahora es Velasco Voló con el estímulo Con el impulso ¿Qué decía? Está desconcentrado Mariano Carrera Después del último minuto Del primer asalto La brauconada La pelea El insulto Lo sacó de pelea Muy bien Excelente La pelea es cortada Ajá Buena guardia Después de la guerra Que vimos En la pelea anterior Uno pretende Es un poco exigente ¿No? Está en preparación La pelea Excelente Apercat Gancho izquierda Gancho de derecha Alma Velasco Mejor la apertura Con izquierda Vas a extrañar Querido Walter En este medio punto Seguro La domina Juego con el reloj Digo 44 Digo 43 Digo 42 Digo 41 Está viendo Un buen combate Un buen round Un buen round A toda América Desde el corazón De Buenos Aires Desde el estadio Luna Park Muy bien Un gran saludo A Eduardo Paz En Colombia Excelente A toda la gente Que nos sigue En Los Ángeles ¿Cómo estarán En la cervecería De Beto Walter A esta hora? Si alguno Queda lúcido Estar ahí Por favor Alto Tercer round Comenzó Campanazo mis amigos Y salida Es el round Número 3 Combaten a 12 Un buen round De largo aliento Nada está dicho Buena peca Brasil y Canadá En la semana También redujeron Un buen boleado Nacionales a 10 Y Velasco Entró por primera vez Bien Con el golpe profundo Sobre Mariano Carreras Quiso decir Primera vez Achica Descarga Cuando erra Antes que venga A la derecha Carrera Se agarra Inteligente Lo de Velasco No luce Ajá Sin embargo Va armando mejor La maniobra de apertura El protagónico Velasco Y para armar Va a tener que arriesgar Y Carrera Se ha quedado en la contra Muy bueno ¿Sabes por qué? Porque arrancó pegando Y mandando él Y de contra No le va bien Seguramente Carlos Tello Y Gómez Velasco Lo quiero sacar un poco Vamos a pelear El local de Velasco La pala está toda la noche así Digo Alejo Está madurando el descuento Qué buena mano ¿Cuál será la tolerancia de Guzmán? Y un punto aquí Es como encontrar Cross de derecha Cross de izquierda Un aire excesivo para una pelea Muy cerrada Excelente Genial No está en la pelea Domina el combate No puede armar Ahí sí Tifió la nariz Con ese Raro golpe directo Está claro Que el que robe la iniciativa El que anticipe Se va a quedar con la pelea Además no hubo llegadas a fondo Para probar mandíbulas Los dos saben Lo que es perder Por la vía del sueño Buena guardia Buen ramo Excelente Gancho de izquierda Gancho de derecha Y va Carrera Quiere romper con el cross Buen cross de izquierda Lo repitió Lo domina Anda por dentro Bien Mariano Carrera Que sacó ventaja del cambio Atención Que raspó el párpado De Velasco Con golpe ascendente Raspó el párpado De Velasco Está hinchando Lo marcamos en el momento Un buen round La inflamación producida por golpe Y hay corte En el ojo El upper cap de Carrera Cortó a Velasco Impecable El upper cap de Carrera De dominio claro De uno sobre otro Juego, juego, juego Con el reloj Le quedan 13 Le quedan 12 Le quedan 11 segundos Lo escuchan a Guzmán Ha sido bueno el rédito Para Mariano Carrera Que retrocede Estamos en tiempo De descuento Vamos buscando La campana Cuarto round Comenzó Un gran homenaje A Osvaldo Caffarelli Con sus mejores relatos Atención Bomba de Velasco ¿Quién mandó esa derecha? Caffarelli desde el cielo Como para hacer lucir al relator Un buen boleador Sacó el protector bucal Del pillazo que le dio Terrible Fue una derecha cruzada No pude terminar la frase Buen combate Velasco Reventó en la mandíbula De Mariano Carrera Aguantó bien La mandíbula de Marianito Esto es importante Para Carrera En el estímulo Y es importante También para Velasco Saber que si saca Llega Muy bueno Crece, crece, crece Ahora voló El bucal de Carrera Segunda vez En el round Esto no Tiene que haber Después Me da la impresión Que Velasco Salió a quemar las naves Parejo Previendo Cuando hay problemas En el rinzá Uno abajo Uno abajo Uno abajo Perfecto Parejo Uno abajo Y hay problemas En el rinzá Y se pelean Qué buena mano Y discuten Los fanáticos Digo, previendo Decía Que le pueden parar La pelea Porque se le inflamó el ojo Y tiene un corte Salió a quemar las naves Velasco Cross de izquierda En la zona del golpe A golpe Excelente Caliente Caliente El clima Mis amigos Trasladaron Toda la tensión De arriba A la primera fila Ya está Mis amigos El gordunchava Para Velasco El flaco Para Carrera Muy bien Abrieron rápido Excelente Atención que Velasco comienza a abrir El camino Y se le cierra el ojo Se le abre un camino y se le cierra otro Por eso te decía Previendo que se la pueden parar Salió con todo Velasco Y viene otra pelea Decía que descontar un punto Acá era oro No está bien el ojo de Velasco Va a subir el médico seguro Gancho de izquierda Y trabaja ahí para el knockout técnico Mariano Carrera Seguramente el toque en directo Un jab En la zona afectada Velasco sale a arriesgar Buena guardia Este es un suicidio Si sale a arriesgar, abierto Atención, voló a la segunda fila del Rinsight El bucal de Mariano Carrera No lo vio Guzmán No lo vio Guzmán Ahora si se lo voló de piña Acá no puede decir nada A la segunda fila Ahí volvió Se lo voló de un piñazo a la segunda fila Igual que en el arranque de la vuelta Se lo voló de un piñazo Ahí está Perfecto Guzmán Se lo voló de un piñazo Correcto lo de Guzmán Atención que ahora el tiempo Anímico y boxístico es para Héctor Velasco Un buen round Va levantando el ex campeón del mundo Se viene el de Hessel Carrera obligado a pelear Carrera si es inteligente Tiene que caminar Trabajar desde afuera No está obligado a pelear Se le está cerrando el ojo a Velasco Para qué prenderse e intercambiar Es para inteligentes esto Velasco está enloquecido Enseguecido para tratar de colocar la mano Nervioso Velasco Sin distancia Van al cambio Goló el bucal de Carrera Otra vez por piña Hay que cambiar el bucal Hay que cambiar el bucal No sirve Pero esto es una cuestión de aficionados Acá se está jugando un puesto en el ranking Se lo voló en el cambio Alto a los rincones Quinto round Ingresamos en el quinto round Está caliente Cada vez más caliente la pelea Bueno Quinto capítulo Combate en a doce Un buen cross Aún en el primer ciclo El título regional Está vacante Uno tuvo el campeonato mundial Estuvo el azul de negro El que tiene a todo Hessel en su corazón Debuto es el campeón argentino mediano Buen combate Tiene un título que tuvieron Jorge Fernández Simonson Lauce Entre tantos Mariano Carrera El peleador del color Violeta Y todos los brillos Ajá Vuelve la técnica de Techo Abrir, abrir, abrir Conservar Y meter la izquierda Muy bueno Muy bueno A esta altura tenemos que decir Que se cumplieron todos los pronósticos De una muy buena velada Yo voy a ser exigente Por la colocación internacional De Carrera y Velasco Pero digo Va a haber más Quedate tranquilo que va a haber más Quiero la máxima producción de uno y de otro Parejo Pero no lo podemos quejar Alternativas cambiantes Que buena mano Seguro que se brindan Actitudes positivas Hasta el momento Velasco Lo conoce a fondo a Carrera Este todavía no llegó pleno Sobre el ex campeón del mundo Excelente Pero no hubo situación De desacomodar Situación de knockout Para liquidar todavía Es la escena que le falta a la pelea Exactamente La llegada de Carrera Sobre Velasco El final de la película ¿No? Un pasaje más Puede rebotar Y decir Acá no pasó nada Muy bien ¡No! Excelente Está perdido Carrera Otra vez desconcentrado Se va Es increíble Velasco sabe más Cuál es su plan Observando Pero es un problema mental Me parece el de Carrera Parece que de pronto Está metido a full en la pelea De pronto se va Se desconcentra Buena guardia Más que lagunas Océanos Sale peligrosamente Casi saltando del encordado No encuentra la zona Para puntear Carrera No lo deja Velasco Excelente A apertar Que le va a meter otra vez presión Gancho izquierda Manda Velasco Llega con mucha facilidad Velasco Gancho derecha Atención se va quedando En el encordado Mariano Carrera Arriba la cabeza Lo domina La domina Velasco no se queda Nunca parado Quieto En el mismo lugar Se le transforma Atención Otra vez Se lo sacó Se lo sacó limpito A Mariano Carrera Hay que cambiar el bucal Ahora Tello Va a cambiar el bucal Gancho de izquierda Terrible Le da otro abajo Y está bien Correcto Otro abajo No le entra el bucal Excelente A Mariano Carrera Y le está ganando la vuelta A Velasco además Claramente Esto nunca lo vi yo lo del bucal ¿Vos lo viste alguna vez? A Marcelo Domínguez Cuando peleó con Anaclet Guambá En Salta Por el título del mundo Le costó un par de puntos Y la decisión final Último partido En el Luna No lo vi Nunga Por ejemplo Durante tantos años Sexto round Comenzó Campanazo mis amigos Nos metemos en el sexto round Aunque falta Combaten a doce Todavía el primer ciclo No se consumió Buena peca Un buen boleado El sistema físico Por ahora No asume ningún riesgo Ninguno de los dos Daría la impresión Que están En forma impecable Atención primera Contrabuena De Mariano Carrera Cuidado Cuidado los codos Ajá ¿Cuánto sirve Para el crecimiento De un boxeador Argentino Cuando luego Va al desempeño internacional Un clásico Como este ¿Cuánto pecho saca? ¿Cuánta evolución mental De manejo anímico Tiene Después de vivir Una responsabilidad Como esta Parejo Y aprendizaje Fundamentalmente La necesidad Parejo De las peleas Que importan Que interesan Y no las campan Qué buena mano ¿Dónde está el látigo De mano izquierda El jab de mano izquierda De carrera del primer round ¿Lo habrá guardado O lo dejó en el vestuario? Cross de derecha Cross de izquierda Ahí está Esa es la distancia No trabaja Daría Excelente Boca abierta de carrera Más firme Genial Mucho más macizo Más equilibrado en todo En la combinación Anímica y técnica Héctor Velasco Domina el combate Vamos a ver si achica El excampeón del mundo Claro El que perdió Una decisión Cerradísima Con Félix Stern El mismo Stern Que estuvo en las Vegas Con De La Joya Y le podía haber ganado De La Joya Ajá Buena guardia Buen trabajo Que es un gran sacador Que es un gran sacador De resultados Lo domina Lo domina La domina Eso Carrera está regalando minutos Estará metido en el viejo Y clásico El cambio de aire Un buen round Necesita mucho rincón carrera En esta vuelta Digo tratando de imaginar Que una mano puede definir El pleito Está muy equivocado Si es así Seguramente el trabajo De La Esquina Servirá para rearmar Reordenar una pelea Que no tiene brújula Para él Toca, toca, toca Velasco Campana, rincones Séptimo round Vamos buscando la campana Después Charito En el entrerrón Y round anterior Vamos a analizar Un trabajo De los rincones Hay que aclarar Que estos cuatro puntos De ventaja Hay dos puntos De descuento Para Mariano Carrera Mariano Carrera Pantalón violeta El ex campeón argentino Mediano Pantalón negro Para Héctor Velasco Que fue campeón Mundial mediano De la organización De boxeo Mirá como mira El rincón Carrera Allá van dos veces Que mira el rincón Esperando quizá Alguna señal de Tello Una indicación Combinó bien Velasco Pesisco arriba Muy bueno Muy bueno Trabajaron bien Otra vez miró el rincón Gripzer Y Andrada Y Andrada Con Velasco Es que estará buscando La distancia Pero eso habla De la desconcentración De la falta de personalidad Para subir el rol De protagónico En la pelea Mirando tres veces ¿Qué hizo el rincón? Qué buena mano Atención Bomba buena en distancia Cross de derecha Pellisco Carrera Cross de izquierda Comienza a acercarse Con el directo de derecha Lo marcó en la puente Genial Doctor Velasco Domina el combate Lo saca limpito Con los golpes directos Va encontrando distancia Le falta precisión A Carrera Cambió el bucal Bajo de hormiguita Va, va, va Tira, tira, tira De cualquier ángulo No le importa Quedar desairado Buena guardia Buen round Distanción Excelente Aperta A veces Velasco Le da Una posibilidad Carrera Para meter su golpe Favorito Gancho de derecha Sin embargo Con mucho oficio Está peleando El ex campeón Se enganchó Carrera Lo domina La domina No paró Velasco Alguno pensó Que el duro Perdonar La pelea está calentada Calentita arriba Un buen round Lo llama Le habla Trabajo de boquilla El de Velasco Carrera está saliendo Del ahogo físico En el que cayó En los últimos seis minutos Excelente Recuperó traslación Al menos Altos rincones Octavo round Comenzó A Mariano Carrera Eso le falta Actitud Bueno Vamos metiendo Un buen cross Octavo round Lupa y análisis En el octavo round Buen apetado De esta pelea Para cada 12 Un buen boleado Atención Toque bueno De derecha De carrera Y picó en Velasco Bien Por primera vez Levantó la patita Buen combate Y no por Joe Velasco Ajá Quiere meter por dentro Mariano Carrera Muy bueno Ahora el que separó El que pelea Lo Carrera es Velasco Muy bueno Está por momentos Mis amigos Orientar la dirección Del match Parejo Parejo Sale Carrera Toma distancia Atención Que Velasco Hizo el primer gasto Del combate Del primero al sexto Está muy bien El cuerpo El pecho A las manos Metió Velasco Cruz de izquierda Excelente Genial Quiere comenzar a levantar En el toqueteo Carrera Romina el combate El campeón argentino Un cuerdas Metió en contra En la parca Todos golpes rectos Por lo menos Cinco metió Velasco Muy bien Excelente La pelea Comienza a animarse No hay cantidad De golpes En carrera Tira uno Dos Y se va No es el negocio Ese Buena guardia Buena derecha De Velasco Encontró otra vez El hueco El excampeón Buena Excelente 49 48 Se va mis amigos Al octavo Gancho de derecha Lo domina Creo que tiene un planteo Hay un corte Eso Vamos a ver En la frente De Mariano Carrera Un buen round Carrera está peleando Solo para una mano Ha relegado ya La chance A un golpe decisivo Desde el sexto round Eso significa Resignarse a levantar Esta pelea Todo el gasto Lo hace Velasco Con el trabajo De segundo Segundo Alto No hay tiempo A los rincones Noveno round Permanentemente Acabé Campanaso Mis amigos Noveno round De la pelea Relata Osvaldo Príncipe Entramos en el noveno Rincón Baten a 12 Buena peca No puede haber empate En esta puja Por campeonato Regional mediano No va a haber empate Quedate tranquilo Bien Buen combate El hombre del pantalón Violeta Es Mariano Carrera El hombre del pantalón Negro Es Héctor Velasco Quien fue campeón Del mundo El hombre de Gessel Va a comenzar a regular Seguramente Sabe que los puntos Y la ventaja La tiene Muy bueno Este Héctor Velasco Es totalmente distinto Al que vimos Frente a Ramón Brites ¿Te acordás? Una pelea Para olvidar rápidamente Es que Carrera Tiene un estilo Más Abierto Más limpio Menos cerrado Que el de Ramón Brites Parejo Van el Cruze Y entró Un hermano Cross derecha Cross de izquierda Tendrá potencia Carrera A esta altura Para meter una mano De knockout Genial Que es lo único Que lo puede salvar Decís Pensás por eso Exacto Porque Velasco Va a seguir en su sistema Ahí Y parece inexpugnable ¿Vos notaste Que haya cambiado Algo de su esquema Táctico Velasco? En absoluto Porque la lleva bien En los puntos Muy bien Nunca ha sido desbordado En las últimas vueltas Nunca corrió peligro Con una derecha cruzada Con alguna derecha cruzada Sacando el áperca Que lo cortó En la tercera vuelta Velasco Ajá No encuentra La línea Carrera Cross de izquierda Otra vez Goló el bucal Ahí se lo levantó Con el áperca Nunca hay que ponerse El protector sucio En la impotencia Le perdonó la vida Jamás El protector seco Lo primero que produce Es vómito Sea de caucho O silicona Una vez le pasó Martillo Roldán Con violín salgado Muy bien Excelente El tema de los embutidos Un gran saludo Para Martillo En San Francisco En Freire En Córdoba Atención Se lo levantó Velasco Le voló a Velasco El protector Azurdazo limpio Lo mete La carrera Ahora sí Lo va llevando El cross de izquierda No puede salir De cuerdas Velasco Si se tranquiliza No sale Si se encímano Atención Que le dio en la nariz Una hemorragia terrible Dije Se lo levantó A Velasco Voló como 3 metros El bucal Viste que tenía que pasar algo Estaba todo muy tranquilo Mano Una mano liniñita Esta es la foto De la pelea Cross de zurda De carrera Viene la cuenta De un man Muy dañado Velasco En la nariz Lo pulverizó Le va a dar el pase La campana Lo salvo Le pregunté a usted Y usted me lo dijo Le pregunté Pero hay todavía pólvora En ese cañón Que parece del barco viejo Del pirata Morgan Y usted Como viejo pirata De la noche Me dijo que sí Y tenía razón Marcador Walter Nelson Nunca hay que dar por muerte Un pegador como Carrera Estaba perdiendo por escándalo Está perdiendo por escándalo Y ahora la dio vuelta Terrible Fue el áperca de mano izquierda Tan terrible Como el áperca de mano derecha En la tercera vuelta Cuando le cerró El ojo derecho 10 para Carrera 8 para Velasco 86 a 82 Empieza otra pelea ahora Décimo round No está bien Velasco Observemos sus piernas Nos quedamos amigos En el décimo round Sale Mariano Carrera Que Marleu Guapo Velasco Velasco va a jugar Con lágrimas Le voló El buscar a Carrera Y sacó A derecha Solímpito Lo que pasa es que Velasco Siguió pegando Y Carrera se la devolvió Le voló El buscar a Carrera Límpito Qué pelea tenemos ahora Vamos a ver Charito Con el doctor Amoya Se lo descolgó de golpe Mal Guzmán Se lo voló de golpe Es un toro embravecido Velasco ahora Muy bueno A lanzar Carrera Turque de Velasco No llega a los 12 Por dentro empieza otra vez El concierto de Mariano Carrera Le duele a Velasco Bañado en sangre El campeón del mundo El que alguna vez no fue Cross viene Cross va de Mariano Carrera La va para Argun Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Técnico 10 Técnico 10 Técnico 10 Técnico 10 Ganó Mariano Carrera Ganó Mariano Carrera Técnico 10 En una pelea Como la de antes Sí Como la de Mora y Fernández Como la de Monzón y Fernández Que dicen que era fría Pero que algo de esto Habrá tenido Como la de Martillo y Arce Sí señor Ganó Mariano Carrera Que Tello lo levante Que muestre La fuerza que hay en esos 125 kilos Ha ganado mis amigos En una pelea terrible Donde un Velasco Que tenía prácticamente Su nariz Con una lesión muy grande Ahí lo tienen La hemorragia nasal Lo llevó A meter En un cambio de golpes Su última batería Mariano Carrera Mariano Carrera Nos preguntábamos Hay gasolina Hay todavía elementos Para la pegada Así Metió el Técnico 10 Están los de Vicente López Gritando Boxeo con barras Como en las viejas épocas Cuando los de Comunicaciones Por Laudonio Le gritaban a los de Mendoza Que callados se iban En la derrota de Loche Ha ganado Mis amigos Técnico 10 Mariano Carrera Comentario final De Walter Nelson Todavía me transpiran las manos Todavía siento un sudor frío En la frente Como en aquellas noches Gloriosas de Saldaño Y Tito Yanni Como en aquellas noches Memorables de los duelos De Malvares con Hipólito Núñez Como en las noches Seguramente de los memoriosos Que yo no pude ver Pero me contaron Del Zurdo Lauce Y Andrés Elpa Como Martillo Roldán Que cada vez que pegaba Se escuchaba hasta Corrientes Y también hasta La Valla Ya Yendo hasta Más o menos La 9 de Julio Así Liquidó el pleito Mariano Carrera En una pelea emotiva Cuando parecía Que todo era para Velasco No nos resignábamos Ni Osvaldo Ni nosotros Ni gran parte del público A que Mariano Carrera No metiera una mano Que se quedara tan pasivo Tan errático La sacó de la galera Esa perca de mano derecha Y luego liquidó el pleito De manera espectacular En una noche Que arrancó con el chino Mora Marcos Díaz Inolvidable Para el final Contundente El triunfo de Mariano Carrera Frente a Héctor Velasco Que cayó Como caen los guapos De pie Pincelada de Walter Nelson Y el anuncio de Jorge Morales Adelante Ganador por knockout técnico En el décimo round Y conquista La corona intercontinental OMB latina Mariano 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 Carrera Mariano Carrera Consagrado En un estadio Que alguna vez Lo vio coronarse campeón Y hoy lo despide Hoy si Como un guapo perdedor Una pelea Como las de antes Decía Osvaldo Claro Como las dos últimas Grandes décadas La del 70 y del 80 Charito Métase Charito Métase Charito Con todos los fotógrafos Interrumpo el festejo De la gente De Corral de Palos Mariano Una gran victoria Me imagino Una gran victoria Bueno Creo que es un rival Muy duro Por algo fue campeón mundial Pensé que iba a ser menos Pero bueno Como te dije Siempre consigo mi preparación Y sabía que estaba duro Y que estaba peleando muy duro ¿Era esa mano Buscar una combinación Para terminar con Velasco Cuando la pelea No estaba bien llevada? Bueno Estaba esperando meter una mano Sabía donde metiera una mano Él no soportaba mucho Lo notaba cuando metía los golpes Pero es un tipo muy duro Y bueno Ahí hay que respetar ¿Es la hora de pensar En una oportunidad mundialista ya? Después de ganarle A un rival complicado Creo que estaba muy preparado Pero me falta más todavía De acá en más El lunes empiezo a entrenar de nuevo Porque quiero ser campeón del mundo Y quiero estar con todas las pilas Sé que hoy no fue una De las mejores actuaciones mías Pero bueno Estoy contento con la victoria ¿Uno piensa en los mejores medianos Ya del mundo? ¿Cómo? ¿Uno piensa ya en los mejores medianos Del mundo? Seguro Yo me considero Uno de los mejores medianos del mundo Por eso creo que tengo el título Intercontinental El latino y el argentino Y lo estoy demostrando día a día Osvaldo Walter Charito 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 Bueno Héctor Una pelea digna La gente bueno Te lo refleja Me imagino que trabajaste mucho Para conseguir la victoria Que no se te dio Bueno si ¿Qué va a ser? Lamentablemente Metió las mejores manos Se va con más exactitud Y bueno ¿Qué va a ser? Estaba bien de estado Lo que pasa es que no pude conectarlo Y bueno Se dio el resultado mal para mí ¿Hiciste un trabajo Para liquidarlo rápido? No, no Salí a trabajar Yo sabía que tenía resto Y lamentablemente Me enganchó un par de manos De gancho Y fui mal Fui descuidado Fui descuidado No ồng